Andan diciendo que nuestra salsa casi está de salida Y seguidores de la nueva ola lo aceptan y lo aseguran Tratando de interponer melodías pasajeras Confundiendo a los rumberos que si gozan ya de veras Tratando de interponer melodías pasajeras Confundiendo a los rumberos que si gozan ya de veras Óyelo bien, yo se lo canso a ti, guagua Unos cuantos rumberitos y yo nos dimos a la tarea De demostrar lo contrario aunque haya viento y marea Tocaremos salsa buena de la que el rumbero baila Demostrando al mundo entero que es la salsa la que manda No morirás por siempre se quedará Prepárense bailadores que la rumba buena buena ya va Empezar No morirás por siempre se quedará Yo la compuse para ti Yo la compuse para ti Salsa moderna potente y ritmo caliente No morirás por siempre se quedará Música popular urbana de América Latina y el Caribe Con placer hasta vencer No morirás por siempre se quedará No morirás por siempre se quedará Yo me emociono Yo me emociono y hasta me erizo Porque sin salsa no hay, no hay paraíso Música Oye bien Yo te lo dije Música 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 Salsa buena, salsa dura Si tú la bailas seguro que te cura Si tú la bailas te cura Los reguetoneros me la ponen dura Porque yo sabes que soy el rey de la sabrosura Salsa buena, salsa dura si tú la bailas te cura Mi salsa sigue cruzando fronteras Mi salsa viene arrollando por donde quiera Salsa buena, salsa dura si tú la bailas te cura En la China o en el Japón Para que goce rumbero de callo de salón Salsa buena, salsa dura si tú la bailas te cura Si tú la bailas te cura Tú no te apures que yo te traigo la cura Salsa buena, salsa dura si tú la bailas te cura ¡Aguien! Música 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 De la buena y de la pura Si tú la bailas te cura La cura, la cura la tengo yo Si tú la bailas te cura Para que afinquen con mi sabor Si tú la bailas te cura Aquí te traigo mi rumba pa' que la goce un montón Si tú la bailas te cura Salsa María, Salsa María Si tú la bailas te cura Que nace, que nace, que nace, que nace del alma mía Si tú la bailas te cura Marca la clave bailador Si tú la bailas te cura La salsa vive, la salsa vive Y yo te pido que me la pides Mi salsa no muere Música Oye bien Música Música No muere no, no muere no Música 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 Andan diciendo que nuestra salsa casi está de salida Y seguidores de la nueva ola lo aceptan y lo aseguran Tratando de interponer ferromías pasajeras Confundiendo a los rumberos que sigo santo de veras Tratando de interponer...